hola amigos y amigas cómo estáis vamos a hablar de gran hermano de ayer que es buenísimo no porque le tomaron el pelo se pensaban vaya que iban a tomar el pelo a gran hermano y han salido otra vez pues escardados esta vez la culpable ha sido pues elena de que vuelvan a estar otra vez pues castigados y que vuelvan a tener represalias es porque les habían dicho que tenían que entregar todo lo que tuvieran dulce escondido pues a queroseno ya ivana y elena se ve que se quedó un poco de chocolate y entonces pues bueno ahora resulta que han perdido el privilegio que tenían esta semana de una llamada de teléfono con un ser querido no y elena y arraz pues se rompían a llorar al no poder optar a una llamada con sus familiares y elena decía que asumía la culpa no que les sentaba mal bueno así se han tenido no han tenido que volver a decidir quién era el que hacía la llamada porque elena había hablado con su hija y arraz también habló con isa entonces casi casi estaban a la par no les venía de aquí los concursantes de gran hermano dúo se han enfrentado pues a ese nuevo dilema en la gala del martes con jon aramendi pues los participantes tenían que decidir quiénes de ellos podrían recibir una llamada del exterior pero qué pasó elena y arraz se han quedado pues con las ganas al ser sancionados por haberse saltado las normas de en estos días además arraz manuel han vivido también un cara a cara muy intenso los han puesto y bueno han sido lo mismo de siempre con lo que suele pasar no con con arraz que manuel le gusta mucho meterse con él le mete cizaña le gasta bromas pesadas que a errar no le gustan ya se lo volvió a decir y siempre es un poquito de lo mismo no hay ayer también salvaron y la salvada de anoche pues fue lucía no eso ha dejado que arraz marta mar y manuel pues se queden al descubierto y queden para las nominaciones esta vez son dos los nombres que se darán el jueves y además de la doble expulsión comienza la lucha individual por la victoria o sea que vamos a ver el ánido creo que lo han acelerado un poquito no esta vez gran hermano porque va un poco de prisa no sé si es que a ellos no les salen las cuentas que no les va bien o por lo que pero parece ser que tienen prisa por acabarlo pero antes de nada también queda un miércoles por delante y esta prueba semanal que empieza en el barro y que todo apunta que seguirá en el barro anamaría también se ha cabreado mucho porque quiero ser no ivana le han manchado el pelo y ella ya ha dicho que eso que no se le va a ir que lleva cuatro años tintándose el pelo haciéndose mechas y que eso no se le va a quitar que eso le he hecho una peluquera y bueno se ve que se ha cabreado mucho ya ha dicho que hasta aquí que ya basta de bromas no luego lo han empezado los concursantes a limpiar la casa para quitar el barro del juego ese que han hecho ivana y queroseno le han preguntado a anamaría si siente distanciamiento con marta y ella dice que sí que se llevan como el culo y que ya está vamos dice ivana le tengo admiración de cómo habla pero no de cómo habla de mí contesta anamaría quieres que se vaya mañana le pregunta que lo sé no y ella responde que se posicionó detrás de ella normal anamaría ivana y queroseno hablan en el jardín hoy reventaste le decían a anamaría con el pelo pero porque te vas guardando cosas y luego saltas con una tontería le decía ivana no es que mi pelo y es importante a veces me da igual y me lo paso bien con las bromas pero cuando me he visto en el espejo y me he visto el pelo rojo pero vaya ha sido demasiado decía anamaría y hay veces que luego no te defiendes le aseguraba ivana que le dice que se lo contó marta porque venía encendida pues del pabellón ayer también en lo de las llamadas de teléfono bueno anamaría es que se vio entre la espada y la pared no le tocó escoger a quien de los dos y ella o marx podían hacer la llamada y anamaría después de lo que ha sido atacada estos días por la cara dura con la que obligó a amar a que saliera nominado pues claro que menos que tenía que hacer que además ella habló con su hija y mar todavía no había hablado con nadie que menos que le ha cedido el sitio a mar que ha hablado con su pareja se ha emocionado han llorado los dos y bueno ha sido un momento pues bonito de ver no luego también estaban lucía maica y manuel que también tenían que escoger y bueno se lo han cedido a lucía porque bueno cualquiera decía nada si el otro día manuel dejó a maica que se salvara y ellos nominados como ahora no abriera la boca a favor de lucía la que le iba a caer era pequeña entonces ha sido lucía la que ha hablado con una amiga suya luego estaban efren y marta que efren y marta pues bueno efren también otro tanto igual que lo de anamaría no que como el otro día quedó como un cobarde pues hoy ha dicho que no que no había nada más que hablar y que afuera marta la que hablara por teléfono no bien luego también ivana y queroseno pues queroseno también ha dicho que le gustaría mucho hablar pues con su padre o con algo pero ya que el otro día también ivana lo salvó a él pues hoy le dejaba el derecho a ivana y lo que no se entiende que tenía que ver no sé si es que no habría ningún familiar para hablar con ivana o qué pasaba pero vaya que el que se ha puesto a hablar con ivana ha sido finito como dijo que le gustaba pues no sé pero finito ha estado muy comedido ha dicho que hablarán fuera le ha dicho que siga cuidando de su hermano igual que como lo está cuidando y bueno ivana se ha quedado asombrada no pero yo creo que esto le tiene que dar un poco vueltas en la cabeza de decir es que no habrá nadie en el plató para defenderme o qué es lo que pasa no sé un poquito todo así no anamaría que vuelve a estar saltándose con todo el mundo con discusiones con marta y que bueno que hace un poquito teatro es teatrera yo creo que tendría que dedicarse a eso un poquito a teatro porque la verdad no se le da nada mal no bueno de todas maneras vamos a ver porque lo que si veremos el jueves creo yo será la curva de la vida de anamaría y ahí será ya usar el vídeo porque tiene que ser bonito porque supongo que hablará pues de lo que no ha hablado antes o de lo que ya ha dicho hablará de ortega cano hablará de su matrimonio anterior si lo hace bien la curva de la vida tendría que decir todas esas cosas no y hablará pues del principio al final entonces iremos viendo a ver qué es lo que habla anamaría os haré el próximo vídeo con esto para que veáis qué es lo que cuenta que no ha contado antes y si os ha gustado pues dejar de aquí abajo comentarios dar me gusta suscribirse al canal y nos vemos pronto un saludo